Todo comienza cuando unos padres inesperadamente se tienen que marchar, dejando a sus hijos pequeños al cuidado de las primas mayores. Así que estos deciden crear un club. Como a todos les encanta leer, descubren un libro muy antiguo en la biblioteca que resulta ser mágico y les transportará a la selva del Amazonas. Allí vivirán muchísimas aventuras que, además de divertidas y emocionantes, les enseñarán a trabajar en equipo, a esforzarse y muchas cosas más. Pero, ¿conseguirán volver a casa? Y si lo consiguen, ¿cómo lo harán? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!